Mi nombre es Jordi de Opportunity y he participado en la Mentor Week aquí en Santa Cruz de Tenerife, Canarias y ha sido un programa fantástico, gente maravillosa en un lugar fantástico y da una gran oportunidad, un programa vertical para conectar con startups de tu mismo sector con gente joven y llena de energía y con unas grandes posibilidades de conectar entre todos y básicamente es fantástica, una gran oportunidad